¡Eh! Espero que él, si te haga feliz, espero que él, te convierta en su reina, te convierta en su reino, las joyas más bellas, y te vuelve importante, parte de la sociedad. Y te lleve a mí, a la mancha más bonita, que te suena tu amor, como te pago en mi reina, con su dinero que limpie, tu reputación. Espero que él, si te ha gustado, que te despeje los de todos, adorna en tu cama, con tus billetes. Que el dinero en tu piel, te hará, te agradecer, que crea que él lo quiere. Espero también, que todas las veces que te haga el amor, que te llueve el corazón, y lo que te hace, tú le llegas y no te haré. Aún le picas el piel, tu poder hacer a amarte pobre. ¡Eh! 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 Espero también, que todas las veces que te haga el amor, que te serví patalos de flor, a ver en tu cama, con tus billetes, el dinero en tu piel. ¿Qué hará este negocio? ¿Qué hará que él lo quiere? Espero también, que todas las veces que te hagan el amor Que rechota el corazón, y lo del placer tú le digas mi nombre Aún te pica servir, tú me digas será, amarás de poder Gracias amigos, gracias